buenas cracks acá estamos en el siguiente nivel de plantas contra zumbis 2 son viste y metalero son brindos son viditó con un hombre más danza el radio casetero son muy purino caracobo neo bueno y eso me como antes de las plantas así que vamos a ir con estas plantitas igual vamos a añadir a chunco eléctrico vamos a por ellos estamos en vuelta que se tenía un día 29 parte 4 no nos falta nada perder para terminar este este moda aventura de y y no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!